Música Bienvenidos sean adorados míos a este canal suyo Como se encuentran el día de hoy, espero que estén teniendo un día muy 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 bonito En esta ocasión los he traído a un lugar que no es muy costoso y que les va a servir para distraerse Aquí pueden venir a tomarse unas cheves si les gusta el alcohol, venir a gritar si están estresados O en mi caso venir a pasar un buen momento simplemente si quieres salirte de tu rutina Y venirte con tus amigos, con tus primos, con tus familiares a echar el cotorrero Este es el lugar indicado para ti porque no es costoso y vas a poder gritar como locos y que te digan nada No me lo van a creer, la entrada está en un peso para las damas y para los caballeros Es un costo de 120 pesos Entonces bueno, sin hacerse las más de emoción, vamos para allá Y la primera base comienza en el estadio de béisbol Alfredo Harbelú Casa de los Diablos Rojos de México en CDMX Inaugurado el 23 de marzo de 2019 con un aforo de 20.576 localidades Se convierte en el único estadio construido en la ciudad en los últimos 50 años Una tienda de los diablos Y la ruta de transporte público es la siguiente Primero tienes que tomar la línea café del metro y dirigirte a la estación Puebla Ahí solamente caminas 5 minutos hasta llegar a la puerta 8 del autódromo Hermanos Rodríguez Este estadio está dentro del autódromo, así que te será muy sencillo el llegar ahí Para que nos regalen un cuadernillo Muchas gracias a ustedes, por favor Gracias Muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes ¿Y a ti qué tal? Lichan, cuéntanos de tu outfit, tu gorra Hoy venimos a apoyar a los diablos de México Muy bien, muy bien Serán contra los sultanes, entonces tenemos que ganar Ya vamos tres partidos consecutivos ganados Hoy es el bueno para pasar Muy bien, muéstranos tu gorra Lichan Muy bien, apoyas a los diablos, chamarrita roja y blusa de la empresa porque claro, responsables, responsables Exactamente Ese es el plan que saliste de trabajar o si estás estresado Ven a casa, a divertirte, a gritar, a tomarte una cheve Claro, el chiste es de que te alivianes de todas esas cargas que llegues a traer Y lo hagas de una forma divertida Ahorita ya nos estamos formando por una libretita Sí, regalan libretitas A ver Cuéntanos Entonces te ponen un sellito, como a mi amiga no me van a regalar Pero los estoy acompañando porque ya me la dieron Pero totalmente gratis, divertida ¿Quién le dice que no a algo gratis? A mí me encanta lo gratis Es gratis, adoro mi trabajo Es así, ¿es así? Esperemos que el clima nos ayude mucho Sí, porque está muy nublado Está muy nublado, pero no se ve, se ve azul Bueno, pues vamos a ver qué nos separa Gracias Lichens por invitarnos Acompáñenos el día de hoy Exactamente Y gracias por compartir nuestro lugar Porque es gracias a él que conozco aquí Porque la verdad no tenía ni idea Estallo Harp en el lugar Harp en el lugar Ay, y no te preocupes si no sabes nada de béisbol El fin de esta salida es venir a echar cotorreo y desastre En realidad, el mismo ambiente del estadio te va guiando a todas las emociones que irás teniendo Ahí tienen unas pantallas que te indican cuándo es un momento crítico y todo se pone en silencio Cuando le toca su turno al oponente te hacen distraerlo generando ruido O cuando alguien realiza un punto a favor de su equipo te muestran quién lo realizó y qué puesto tienen Y todo el tiempo tienen música de moda en donde te sentirás en una verdadera fiesta Donde podrás corear, gritar y hasta bailar ¡Qué viejo sabroso! ¡Ese es de la fórmula 1, amigo! ¡El viejo sabroso! ¡Que viejo sabroso! ¡A la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida! En la pantalla realizan dinámicas de integración aleatoria, juegos o retos para el público, incluso hasta propuestas de matrimonio. ¡A la vida, a la vida, a la vida! Está llenando poco a poquito, pero cada vez hay menos asientos. Muy bien, adorado. ¿Qué tal se le están pasando? Está divertido, es como una party loca, pero tienen todo el espectáculo del baile. ¿Qué tal Luis? Todo muy fan. No entendemos nada, pero la Chévez está muy bien. A mí me gusta porque puedes estar gritando, te emocionas, aplaudes, bailas y nadie te va a decir nada porque todos están exactamente igual que tú. Entonces está muy divertido, es un plan para venir en familia con tu novia o con tus amigos. Y estos son los costos de los alimentos, puedes ponerle pausa al video para verlos en detalle. Pero vas a encontrar cerveza desde $60 pesos, refrescos y agua en $35 pesos y eso es en el bar. Pero encontrarás una variedad muy amplia de alimentos, bebidas y precios. Y como te mencioné, el costo de acceso a los días miércoles para las mujeres es de $1 pesos. Y para los hombres de $120, a partir del día que estás viendo el video, hasta el mes de septiembre de 2023, estarán jugando de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. De cualquier forma, siempre investiga al menos dos días antes, ya que también se pueden cancelar los juegos por las lluvias. También la vista por la noche es muy única. Estoy segura que tomarás más de una foto ahí. Bueno adorados, espero que les haya gustado este video. Les comparto este lugar para que salgan de la rutina entre semana o un fin de semana. Sean valientes y venzan a veces la pesadez o el cansancio e intenten hacer algo distinto en su semana, si es que se los permite. Gracias por compartirme de su tiempo para ver este sencillo trabajo. Quiero desearles salud y que les lleguen muchas oportunidades nuevas y beneficiosas a su vida. Que con mucho gusto es un deseo de corazón. Gracias por estar conmigo en una ocasión más. Les mando muchos besitos. Bye. Chau.